¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión, en este sábado les traigo este diseño a mostrar para este tiempo de navidad que ya se aproxima, que ya está a la vuelta de la esquina y pues bueno este video me lo habían estado pidiendo que les trajera un diseño tipo así como el que vamos a estar viendo aquí en el video y pues con mucho gusto se los traje aquí a compartir recuerden que estos videos que yo les traigo compartir, estas puntas en las que yo hago los diseños ustedes las pueden cambiar pueden hacer el video solamente con lo que les guste y pues yo como les digo anteriormente pues solamente les traigo compartir algunos tips o algunos diseños que ustedes más o menos puedan llegar a meter a su mesa de trabajo en esta ocasión pueden ver que estamos haciendo una uña en la, o sea toda la base de la uña en tono blanco eso es porque aquí vamos a hacer una tercera dimensión y bueno aquí a continuación vamos a estar aplicando este color rojo que es de la marca de MC, es un color muy bonito, les digo que la marca de MC es buena no más lo que tiene es que algunos tonos, algunos acrílicos son un poco traslúcidos pero en sí la marca es buena y es económica entonces bueno aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula con mucho cuidado sin llegar a tocar piel si llegamos a tocar piel chicas hay que tener cuidado y también en caso de que la lleguemos a tocar perdón vamos a retirar el exceso antes de que el acrílico seque si no van a tener desprendimiento no les van a durar las uñas y bueno aquí para las gente que quiera ver la técnica de reversa como es que yo la hago porque también me estuvieron pidiendo vean que yo aplico una perlita en área de peralte la voy llevando hacia área de cutícula con el cuerpo del pincel y a la vez la voy presionando de lado a lado y con el cuerpo del pincel voy retirando los excesos de los laterales para seguir formando lo que es la punta redondita aquí aplico la perla del área de cutícula muy bien la sello con la punta del pincel y a la vez con el cuerpo la difumino hacia la punta de la sonrisa para que me quede más marcada, más bonita aquí vamos a estar haciendo un francés en tono rojo pero en este rojo vamos a estar utilizando esta mezcla que es de la marca de Coco esta mezcla es una mezcla muy bonita tiene decoración tanto de crispies como estoperoles redonditos así en tonos rojos pero a la vez esta mezcla es como media translúcida entonces se ve como un tipo de gota de arte yo lo hice con estos acrílicos porque son los que yo tengo en la mano ustedes hagan sus trabajos con los acrílicos que ustedes tengan en su casa aquí estamos aplicando esta mezcla la misma mezcla con la que estuvimos haciendo el francés la estuvimos aplicando en esta base de la uña que vamos a estar haciendo desde área de cutícula hacia área de punta aquí terminamos con una perla en el área de cutícula muy bien sellándola con la punta del pincel llevándola lo más cercano a área de cutícula sin llegarla a tocar chicas y si la llegan a tocar por error pues como les dije anteriormente hay que retirar el residuo ya una vez que hicimos la base aquí vamos a empezar a encapsular vamos a empezar con el área de peralte vamos a difuminar una perla muy bien hacia área de punta a la vez hacia área de cutícula con el cuerpo del pincel y después vamos a darle un ligero desvanecido a los laterales aquí en el área de cutícula vean como es que yo me acerco a la misma sin llegar a toparla o a tocarla aunque sean deditos de práctica chicas si ustedes están practicando en deditos háganlo igual para el momento de que ustedes les llegue una clienta real ustedes no batallen en la zona de cutícula o al momento de hacer la aplicación de igual manera estuvimos encapsulando esta próxima uña de área de peralte hacia área de punta hay que pincelar muy bien los laterales para evitar que se engruece la uña y así que no se nos llegue a deformar aquí la perla del área de cutícula es un poco más grande a la vez volteo el dedito hacia la mesa para que el acrílico me ayude a que, bueno la gravedad me ayude a que corra el acrílico hacia punta y no me corra hacia área de cutícula ya por último vamos a encapsular esta última uña aquí voy difuminando muy bien la perla recuerden que cuando es una uña pigmentada de un solo tono o esta mezcla que está pigmentada pues hay que humedecer la base de la uña para evitar los puntos blancos o las burbujas chicas eso es muy importante también es un tip que yo siempre les doy y pues bueno por último en el área de cutícula de igual manera como anteriormente lo hicimos vamos a difuminar retirando excesos de los laterales y el momento si tocamos el área de cutícula de igual manera aquí vamos a empezar a hacer la tercera dimensión chicas aquí vamos a estar aplicando este color rojo para hacer una noche buena para esta navidad ya que muchas me la estuvieron pidiendo y pues yo con mucho gusto les quiero complacer y aquí está el diseño yo les dije que este diseño iba a estar en este día y quise cumplir mi palabra para que ustedes sepan que si cumplo lo que les digo de los diseños y para el lunes o para el domingo lunes o domingo vamos a estar haciendo un trabajo con tercera dimensión también van a ser girasoles por si lo gustan ver pues atentas al domingo o al lunes entonces bueno aquí ustedes pueden ver que yo pongo la perlita la llevo como en forma de gotita a la vez con el cuerpo del pincel la voy abriendo a lo ancho que yo quiera abrirla y después con la punta del pincel voy jalando muy suavemente para formar esa como tipo hoja aquí pongo la última perlita en esta ocasión estuve haciéndola la nochebuena de tres pétalos perdón de igual manera jalo hacia los otros dos pétalos para encontrarlos con esta perla y con el cuerpo del pincel bueno con un lateral del pincel abro la perla y después con el cuerpo del pincel voy abriéndola al tamaño deseado en esta ocasión esta hoja me quedó un poquito más grande porque así es como yo la quería vean que bonita se ve chicas ya ustedes la textura la van dando con el lateral del pincel aquí vamos a formar una hojita aunque yo siempre les he dicho que no soy muy bueno para formar las hojas trato de hacer como la misma secuencia en abrir la perla como a la mitad formando como una gotita con el cuerpo del pincel voy abriendo y a la misma vez con la punta del pincel voy a jalar hacia atrás para que se forme ese tipo de hoja le voy a dar textura y así hicimos las dos hojitas esas que están viendo ahí aquí a continuación en el centro de esta flor de la nochebuena vamos a estar haciendo vamos a estar aplicando tres puntitos de este acrílico dorado metálico que es de la marca de Fantasy Neos para la tercera dimensión pues el acrílico rojo es de MC el verde los verdes son de Fantasy y el dorado también es de Fantasy Chicas aquí vamos a empezar a decorar la uña vamos a empezar con esta que vamos a estar aplicando cristales en número 5 de esos más pequeñitos el número 4 número 5 y 4 de los más pequeños para que me quepan en este huequito que me llegó a quedar aquí en el zona de cutícula y pues taparlo para que no se vaya a ver muy peloncito en esa zona aquí en un lateral de donde está la hojita esta que se ve media rara vamos a estar aplicando estos otros cristales del mismo tamaño del número 5 para estar dándole una luz más una luz luz extra a lo que es esta uña porque ya casi solamente va a llevar esto chicas la hicimos en blanco porque quise que se notara mucho más la hierba la nochebuena hierba buena oigan la nochebuena chicas a mí la verdad me gustó mucho la textura está muy padre la nochebuena y pues cada quien hacemos nuestro trabajo como podemos chicas así que yo solamente como les digo les traigo a compartir la idea si les gustó la forma en que yo hice la nochebuena pues adelante mijas este practiquenla y yo sé que les va a salir hasta mejor que a mí ahora en esta uña donde hicimos la punta el francés o la técnica de reversa con la punta roja vamos a estar aplicando estos cristales dos en cono dos en forma de cono para que también salga lo doradito debajo del conito los estuvimos aplicando así como de lado en el centro estuve aplicando un cristal número 8 y aquí en los laterales alrededor del área de cutícula vamos a estar aplicando un poquito más de cristales en número 5 a ver no sé si me acuerdes o no me acuerdo muy bien si llegué a aplicar del número 4 pero creo que fueron puros del número 5 hacia ambos lados chicas para darle un poquito más de diseño o detalle más bien más de detalle a lo que es este diseño con unos cristales si no te gustan tanto los cristales chicas y chicos si no les gustan mucho los cristales pueden omitir este paso pueden dejarla así pero yo siempre les digo o yo digo más bien que cuando hacemos la técnica de reversa hay que ponerle algún tipo de decoración ya sean puntos con gel o con pintura acrílica o ya sean cristales para que dé un poquito más de vista a esa uña entonces pues ahí está el tip chicas es mi pensamiento es mi forma de trabajar y espero que les guste yo sé que a lo mejor no son los mejores diseños mis chicas pero de perdida les traigo compartir una idea para que ustedes más o menos sepan que hacer para estas fechas y bueno aquí en el dedo del dedo meñique vamos a estar aplicando también cristales un cristal número 10 y los demás el número 5 hacia una sola área de cutícula hacia casi media uña y vamos a estar aplicándolo así conforme vayamos aplicando la resina o pegamento para las uñas que es con la misma que yo aplico los cristales esta resina chicas chicas se llama ahí ya se me fue se me fue la onda de cómo se llama chicas acrilove es de la marca de acrilove es muy buena para los cristales y para pegar los tips después de esto ya vamos a dar finalizado con el top gel de elegance que es el mismo brillo que el de mia secret por si lo quieren buscar el de mia secret lo pueden encontrar para la gente de aquí de chihuahua que me sigue pues aquí en la tienda de elegance lo pueden encontrar vamos a dar finalizado desde área de cutícula recuerden que antes de aplicar el top gel pongan una capita de primer para que el gel se adhiera más en esa parte y eviten craquelamiento y también se hiel muy bien los laterales en esta ocasión punta no porque es una uña estileto entonces puro lateral pero en punta cuadrada coffin o lo que ustedes otra tipo de punta que no sea picuda se hiel muy bien las puntas y los faldones chicas aquí ya estamos dando finalizado con el top gel como les dije anteriormente aquí vamos a darle finalizado también a la uña del dedo meñique y aquí a continuación chicas les muestro el resultado final ya saben chicas si te gustó si les gustó este video si les gustó este diseño que vimos a continuación en este video pónganle un super like apoyando este diseño denle un dislike si no les ha gustado y déjenme en los comentarios que les pareció que no les gustó que quisieran que le cambiara o que le pusieran recuerden que son ideas ustedes las pueden hacer en cualquier tipo de punta que ustedes más manejen en el tamaño que ustedes más que se les acomode más sígueme por instagram sígueme por la página de facebook todas las redes sociales están en la descripción de este video suscríbete a este canal si no estás suscrita y es casualidad es la primera vez que andas por aquí de casualidad te invito a que te suscribas le des un clip a la campanita para que estés al día con los videos y pues que más les puedo decir mis chicas compartan los videos para que más chicas y chicos lleguen a este su canal y pues nos estaremos viendo en el próximo video recuerden que yo las quiero mucho y nos vemos Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.